El Ayuntamiento de San Damián, Teixolo, conmemoró el Día Internacional de la Mujer. El evento estuvo encabezado por la alcaldesa Maribel Cervantes, quien aseguró que su administración busca empoderar a la mujer. Que Teixolo progrese, prospera en todos los sentidos, y es aquí que la administración es enchavizada por una servidora. En ella colaboran 60 mujeres, y como todas las mujeres de nuestro municipio, estamos convencidas en servir y poner nuestro mejor esfuerzo en la tarea que hoy nos corresponde para nosotros. Conmemorar el Día Internacional de la Mujer es un reconocimiento a su lucha por la igualdad y la defensa de sus derechos. La presidenta municipal, Maribel Cervantes, aseguró que hoy más que nunca las mujeres deben estar unidas para transformar el mundo. En las declaratorias para este día, personalidades de la ONU han invitado a las mujeres a unirse para transformar el impulso de la acción, para empoderar a las mujeres en todos los contextos rurales y urbanos. Las mujeres de Sanamiento de Xoloc disfrutaron del evento, que se realizó en el patio central de la presidencia municipal. Informó el IPSE Comunicaciones.